Hola a todos, soy Lexington y en este vídeo vamos a jugar a Marvel, Avengers, a Dianz otra vez, claro que sí, ya pensabais, hostias, un día que no ha subido, este ya otra vez va a volver a dejarlo, pues no. Ah bueno, aunque parece ser que hay varios suscriptores que sí que lo están tomando en serio porque ya se han ido, bueno, vale, en realidad se han ido los del sorteo de lagario que parece ser que no han tenido la cuenta y no, han dicho, no, ¿pa' qué? Me voy. Qué buena gente, por favor, no voy a volver a hacer un sorteo de lagario por culpa de esos tíos. ¿Qué le vamos a hacer? Y eso que había buena gente que sí que los quería, bueno, a ver si los hago al final de algún día, pero no creo, por culpa de esa mala gente. Vale, vamos a reanudar la misión, nos habíamos quedado por aquí, más o menos, a ver que se carguen las cosas, 1, 2, 3, 4, ahí está, teníamos que ir contra Cosmic Mundreigon. Mira lo que te has hecho, no tengo que mirar, lo puedo sentir, lo he transformado todo, todo es claro, tú puedes resistirlo, yo puedo y no sé qué. Él quiere destruir la Tierra y todo, la Tierra es un planeta lleno de millones de personas, una mota de polvo, nada más, que se sometan al Blackport, dice, y lo entenderás. Pues vale, genial, bueno, espera, este lo puedo cambiar, pero a ver, son, es una guardia, así que no me va a tirar esto nada bien, espero poder pillar a un héroe bueno. A ver, este es Gamora y este es Agente Venom, interesante, ¿puedo pedir a alguien más? Pues está complicadillo, voy a meter al Agente Venom, supongo que sería lo más lógico, claro es que está el veterano ese, pero ¿cuántas vidas tiene? Wow, interesantemente complicado. Si metaba a Gamora, como que da igual, así que vamos a dejarlo con este. Vamos con Agente Venom, y que sea lo que Dios quiera, vamos ahí, Agente Venom, Mantis y Agente Rodrik, que estar así tampoco es que me vaya a ayudar, voy a cambiar y voy a poner, claro es que, de Tarant, Estratega, no puedo poner la armadura, así que, voy a poner la de esto, perdón, voy a poner esto, un guardia, Estratega, un guardia. Vale, con esto ya estamos cubiertos, espero, eso espero al menos. Oh, si me veis poco motivado. Una, porque se me ha ido, porque estoy decreciendo suscriptores por culpa de la gente que se va del sorteo, bueno, en su momento los subí por el sorteo, ahora han bajado por el sorteo, ¿qué le vamos a hacer? Y otra es porque ayer estuve hasta tarde. Vale, vamos a ver. Vamos a probar ya los ataques y todo, en Vital Strike, desventaja, wow, 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 esto es nuevo. Ataque Psíquico, Ataque Psíquico, Turno Adicional, Potencia Desbloqueado, vaya. A ver, Acción Rápida, Ataque Psíquico y Curación Menor, Restor de Algo de Vida. Vaya. Abrazamiento, Acción Rápida, Ataque de Energía Psíquico, Quemadura y De Retirar Madura, bien, bien. Chacullo, Vulnerable a Combos, Un Enemigo, Angustia, Psiquisupresión, vale, vale. Este es el que parece que más daño hace, claro, es que son todos de esto. Un aliado, Escudo Psíquico, Sacudido, Vulnerable a Combos. Yo quiero uno para todos los enemigos, todos los aliados, un enemigo, un aliado. Pues sale a un enemigo, es que no le vamos a hacer nada. Vale, vamos a meterle escudo a la gente. Agente, que vaya, es ir a ataque rápido de estos, pues vale. Vamos a utilizar este ataque que parece bueno. Proyección Energética. No le quita prácticamente nada a este héroe, ¿qué le vamos a hacer? Premonición, puede sonar interesante. Vamos con los ataques poderosos. Este ya quita mucho más. Ahí está. Spear Wipe, ¿qué demonios? Vale, 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 contraataca, eso es bueno saberlo. Vamos a ver qué podemos hacer más. Vaya. Wow, ahí está la gente, ¿veno? Uno menos, vamos a ver. Este le hace un huevo, este no tanto. Vamos con este. Vaya, medio muerto hasta allá, por fin. Vale, no usable nada. ¿Por qué? No lo sé, pero por alguna razón, supongo. Hemorragia. Vale, vale. Qué guay. Está contraatacando ya y todo. Y otra vez contraatacando. Vale, esperemos que nos venga bien. Vamos a tener que hacer el pegamento de Angolop. Wow, ¿qué le pasa ahí en el pecho? ¿Tiene un desto de Iron Man o qué? Vamos a ver el strike. Contraatacando. Y ahora tendrá ataque doble. Vaya, la hemorragia no es buena. ¿Por qué ataques a Argent Venom? ¿En serio? ¿Por qué? Vale. ¿Qué hace? De acuerdo. Me parece que llevan atacando demasiados turnos, ¿verdad? Sí. Muchos turnos se están atacando ya. Rally Cry. Se ha puesto combatiente. Interesante. Interesante. Vamos a tener que curar a los aliados. ¿Dónde está eso? Aquí está. Espero que sea... De esto. Rápida. Perfecto. Un aliado. Turn adicional para... Agente Venom. No, no, no. Para la gente, claro. Es que tampoco. La hemorragia esta nos va a poder. Voy a darle el escudo a Mantis porque si no se nos muere. Vale. Vamos a quitar los efectos maliciosos. Y ahora... A machacarlos. No sé en qué momento Mondrigón ha pillado eso de ahí. Ah, con dos infiltrators. Pensaba que iba a pillar reflejos de combate. Y me digo... Guay. ¿Por qué? Vale. Vamos a hacerle daño. Y homorragia para los demás. Rally Cry. No tengo ni idea de qué es eso. Pero bueno. Supongo que está ahí. Y ahí se queda. Vale. No parecen que sus ataques nos hagan daño siquiera. Están ahí y no nos baja la vida ni nada. Vaya. Ya está empezando a complicarse la vida de Agente Venom. Vale. ¿Por qué me has encerrado a Mantis? A ver. Vale. Performación combo. No hacen mucho esto. Realmente yo pensaba que iba a ser bastante jodido. Pero no está haciendo prácticamente nada. Vale. No nos hacen nada. Ah, claro. Yo entendí. Porque está dentro de eso. Ahí está. Vaya. La única dificultad de esto es que atacan sin parar. Dejad de atacar, hombre. Dejad de atacar. Al menos podemos utilizar esto. Caramelo. Cepillo de dientes. Circulativo de escuadra. Podemos utilizarlo. Sí. Vale, vale. El Agente ahora utiliza este. Vulnerable, creo. Realmente. Solamente tiene uno de furia. Qué vergüenza, Agente. Vale. Ahora sí tiene más furia. Interesante que no tengamos nada. Ese es hecho. Guardia. Vamos a curar el aguante del equipo. Porque parece que se están quedando sin. Y la gente me está totalmente paralizado. Prácticamente todo. Spier Thast. Por fratting combo. Y mucho no nos hace. Vaya, vaya. ¿Por qué no paráis de atacar? Yo me digo, ahora que estoy esperando a que ataquéis. Y siguen atacando. Y siguen atacando. Me quedan parados. A ver, por fin contraatacamos nosotros. Gracias a Dios. Ese se está muriendo por fin. Pero deja de atacar. Estás contraatacando. El contraataque es un contraataque. Vale. Aquí podemos hacer algo. Un enemigo. Quemadura. Retira armadura. Acción rápida. Abrasamiento. Vale. A la Cosmic Mundreigon. A la Cosmic Mundreigon. Y por fin el ataque doble que estaba esperando. Vale. Todavía no podemos utilizar esto. Es una pena. Vamos con... ¿Está preparándose para un contraataque? No. Vamos con el sí oscuro. Que esto ya lo ha finiquitado totalmente. Vamos. Dime que puedo utilizar este ataque. Sí. Adiós a todos. Bye, bye. Se murieron por la hemorragia. Y por fin hemos ganado. Hemos estado lo suyo. Bueno, 10 minutillos. Tampoco ha sido tanto en realidad. Saltar. Agente Rodríguez. Nivel 300. Más. Más cuánto. Coño. Bueno, uno de oro. Tampoco está mal. Tengo 45. Ahí está, ¿no? Serían 90 puntos de comando. Vale. Tenemos el plano. Vamos a ver qué nos da de recompensa. ¡Oh! ¡Eso es un lanzallamas común! Ah, no. Marca de hielo. ¡Eso es un lanzallero común! Ok. Tenemos a Nebula por ahora. ¿Qué debemos hacer? Vamos a volver al barco. Y... No sé qué. Pues vale. Vamos a poner esto a investigar. Y por hoy ya hemos acabado. A investigar. Bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Suscribíos, comentad, compartid, dadle a like para que el canal siga creciendo. Y espero veros en el próximo vídeo. Y a vuestros amigos y amigas también. Hasta la próxima.